Buenas tardes, doctora y compañeros, somos Evirumpo 5 y les traemos signos útiles en el diagnóstico dermatológico. Como primero tenemos al signo de Nikolsky, esta es la presión tangencial sobre la piel provoca un despegamiento cutáneo, se produce en el pempio vulgar, en la necrólisis epidérmica tóxica, en el síndrome estafilocósico de la piel escaldada y en el impertivo apoyoso. También tenemos al signo de Darier, esta es una aparición de un abón caracterizada por eritema, edema, prurito, tras el rascado de una lesión, esto debido a la granulación mastocitaria, es un signo patogómico de las mastocitosis, lo podemos observar en psoriasis, licemplano y vitíligo. También tenemos al fenómeno isomórfico de Kupner, esta es la aparición de lesiones propias de una dermatosis en zonas de presión o traumatizadas. Típico de enfermedades eritoma descamativas, como la psoriasis, el licemplano, pitiriasis, rura, pilaris, la enfermedad de Darier, como también las enfermedades infecciosas, como verrugas, también el vitíligo, los antomas, vasculitis y el síndrome de suite. Por otra parte, también tenemos el fenómeno de patergia, este consiste en una disrupción termoepidémica traumática, como lo que ocurre en lo que es un pinchazo que produce una pústula en el lugar agredido. La diferencia con el fenómeno de Kupner es que este reproduce lesiones propias de la dermatosis en cuestión, mientras que en la patergia ocasiona una pústula inespecífica. Es típico del pioderma agredinoso, del síndrome de suite y de la enfermedad de Beckett. También tenemos la dermatosis fotosensible, aquí brotan o se agravan con el sol. La fotosensibilidad se observa en el lupus eritematoso, en algunas porfirias o en la enfermedad de Darier, entre otras. La topografía permite conocer los sitios afectados, lo cual revista interés, pues según se trate de una dermatosis generalizada, diseminada o localizada, tendrá una significación determinada. La observación de las lesiones, según su topografía, permite apreciar si existe predilección por las zonas expuestas al sol o cubiertas también. Como así nos permite conocer la extensión y otras características útiles para llegar a un buen diagnóstico. La topografía consiste en señalar el lugar donde están las lesiones. Se llama dermatosis localizada o circunscrita, la que afecta un solo segmento. Diseminada, la que afecta dos o más segmentos. Y generalizada, la que no deja piel, indenme o respeto a soluciones pequeñas. Algunas características topográficas pueden orientar el diagnóstico. Las dermatosis bilaterales y simétricas casi siempre son de origen interno. Una dermatosis que predomina en salientes, o sea, como en los codos, en las rodillas, es indicativa de psoriasis. Pitiriasis rura, pirar o eritema elevatum. Si se encuentra en pliegues de flexión de dermatitis atópica, como también si afecta partes expuestas de fotodermatosis, y si es generalizada de eritrodermia, y así con otros ejemplos. Es por esto la importancia de la topografía. Hay genohermatosis que siguen líneas características en los diferentes segmentos corporales. Tienen un modelo constante y representan clonas celulares que emigran de la cresta neural y se conocen como líneas de blast stroke. Gracias. Gracias. Gracias.